¡Historia gastronómica! ¡Toma dos! Si la independencia tuviera sabor, ¿a qué sabría? Hola amiguitos y amiguitas de Prensita, yo soy Oscar Guardado y como estamos en el mes patrio, para conmemorarlo, quiero hablarles de un tema muy importante, la historia gastronómica de nuestro país. En esta edición de Prensita Pregunta, platiqué vía videollamada con el Dr. Ricardo Castellón, especialista en gastronomía histórica y miembro de la Academia Salvadoreña de Historia. Hola doctor, le mandamos un saludo hasta el otro lado del charco. Así que amiguitos, todos los que yo le cuente aquí, es un poco de lo que platiqué con él. ¡Comenzamos! Este mes de septiembre se cumplen 201 años de la independencia de El Salvador. Parte de nuestra historia es también la riqueza gastronómica de nuestros ancestros y aquellos platillos que se quedaron desde la época colonial. Con la llegada de la independencia, el 15 de septiembre de 1821, la gastronomía de nuestro país no cambió significativamente, ya que antes y después de este suceso, las personas mantuvieron su dieta básica, que consiste en frijoles, maíz, sal y hierbas. Quizá la única diferencia es que en la actualidad comes más pollo, carnes y por supuesto, otros alimentos preparados. Algunos platillos todavía prevalecen, como las tortillas, los tamales, las pupusas, los pastelitos de carne, los atoles, el chocolate y los bocadillos de dulces. Entonces, amiguitos, ya me dio hambre. Sin embargo, la gastronomía evolucionó y fue adquiriendo características con las que los alpadoreños hoy nos sentimos identificados. Es importante recordar que somos producto del mestizaje. Por eso, hay alimentos que ahora forman parte de nuestra dieta, que son tan nuestros como antes eran sólo de Europa, América o de otras partes del mundo, o que fueron llegando poco a poco, quedándose entre nosotros como parte de nuestra cultura. Y bien, ¿de dónde viene nuestra influencia gastronómica? Antes de la conquista española, el actual El Salvador formaba parte de una sola región cultural, Mesoamérica, que abarcaba desde el actual México hasta Costa Rica. Y antes de la independencia, El Salvador y otros países de Centroamérica y parte de México, eran en realidad un solo territorio conformado por provincias, el llamado Reino de Guatemala. La cercanía de la parte occidental del actual El Salvador con la entonces capital de Guatemala, hizo que la región compartiera platillos comunes. Por su parte, la zona oriental, separada geográficamente por el gran río Lempa, compartió más alimentos con las actuales Nicaragua y Honduras. Eso sí, resulta difícil dividir la gastronomía por localidades, ya que en su mayoría los platillos han extendido por todo El Salvador su sabrosura. Pero vamos a enlistar algunos ejemplos. En el occidente del país, para el Día de los Difuntos, es muy común encontrar el fiambre, que es una mezcla de vegetales y embutidos muy usual en Guatemala. Además, Santa Ana es la casa de la industria dulcera, y sonzonate y aguachapán son famosos por su yuca con merienda. En el caso de la ciudad de los Auzoles, y con chicharrón o pepesca, en el caso de Salcoatitán y Nahuizalco. En el centro del país, predominan los nuégados, la poleada, los atoles, bueno, también oriente. ¿Y qué más encontramos en esa zona? Pues ahí tenemos todos aquellos productos de maíz horneado con presencia de dulce de atado, de panela pues, como las tustacas y totopostes. Además, el norte y oriente del territorio fueron regiones que estuvieron destinadas a la cría de ganado vacuno, y por eso son tan famosos los productos derivados lácteos de esta región, como los quesos, las quesadillas y las chachamas, que es un pan con maíz con queso. Y por supuesto, ¿qué es un video de gastronomía si no hablamos de las pupusas, la mera máster, la mera mera, la reina de la gastronomía y los platillos, ya que está presente en todo el país. Eso sí, con algunas variaciones. En holocuilta las podemos encontrar con masa de harina de arroz, en sonsonate hasta con masa de plátano, y en oriente, ¿adivinen qué? El curtido con que las acompañan lleva mayonesa y salsa inglesa. Ahora, vamos a hacer un recorrido gastronómico. Retrocedamos un poco en la historia. Durante la época colonial, predominó la influencia española y la tradición de lo dulce, como los siropes y conservas, llegó para quedarse. También los platillos medievales europeos, como las frituras, ya han comido hojuelas y churros españoles, ¿verdad? Estoy seguro que sí. En aquella época, estos alimentos que ahora conocemos, eran fritos con manteca de cerdo, y por eso eran considerados exquisitos. Otro dato importante es que a través de los españoles, llegaron a América alimentos de otros continentes, como el plátano, que de Asia pasó a África, la sandía de África, y el arroz y el melón de Asia. Dos productos estrella también se hicieron presentes en nuestro territorio, la caña de azúcar en el siglo XVI, y el café en el siglo XVIII. De América al mundo viajaron productos como el tomate y el rico cacao. El tomate era clave para los platillos antes de la llegada de los españoles. De hecho, chimol proviene de la palabra indígena chimoli. Sin el tomate, los europeos no tendrían la exquisita comida italiana que conocemos en la actualidad. Y bueno, con estos datos interesantísimos, damos por finalizado este video. De nuevo, gracias, gracias y más gracias al Dr. Ricardo Castellón por compartir su conocimiento con nosotros. Nos vemos en la próxima.